¿Qué es el análisis? Como redujo el otro día las opciones del rival en que te hagan ocasiones, pues chutó una vez a portería y mete el golazo que mete y no chutan una vez más creo que chutaron a portería, o sea creo que el equipo está en la buena línea y al final el juego tiene esto, hay una dosis de azar que no nos acompañó y de acierto evidentemente y en eso estamos, o sea el equipo si sigue compitiendo así pues es más fácil de que llegue la victoria evidentemente, lo que no sé entrenar es decirle a mis chicos vamos a jugar como el saguntino, vamos a llegar una vez y vamos a meter dos goles, eso yo no lo sé entrenar y por lo tanto no vamos a poder hacer eso, esto es el fútbol, al final nosotros entrenamos para competir para ser mejores que el rival, yo siempre lo he dicho, como entrenador tengo que intentar hacer ver a mis jugadores cuál es la línea, que crean en ella y que a través de ella vean que somos mejores y eso está pasando en muchísimos partidos, si eso al final se manifiesta con un resultado a favor, pues bienvenido sea, pero no siempre sucede eso en el fútbol, hay días que bueno y situaciones y dinámicas que el equipo a mejor es mejor que el rival y no consigue los tres puntos, pero es que no hay otro camino, al final intentamos ser mejor que el rival para estar más cerca de ganar, si luego no se gana pues hay que intentar ser mejor que el rival la semana que viene. No, mira, yo he estado dos años allí como jugador y conozco muy bien esa casa, es un club que le pesa mucho la historia estando en segunda B porque yo jugué allí en segunda B y sí que te puedo decir que es un rival que está a siete puntos de la promoción pero que quedan muchos partidos por jugar, quedan muchísimos puntos, estoy convencido que si hay un equipo que puede ganar todos los partidos es el Hércules, porque tiene un potencial, es enorme, a nivel de jugador individualmente es brutal, vienen ahora con un entrenador nuevo y bueno yo creo que apuran mucho sus opciones ahora ya el próximo partido en casa así que no pueden permitirse el lujo ya de perder, eso puede ser un dato a favor nuestro pero también puede ser en contra, al final nosotros nos dedicamos a intentar, está clarísimo, nosotros vamos a ir allí a imponer nuestro juego como hemos hecho mucho en todos los campos, a intentar ser mejor que el rival independientemente de cómo se llame, del estadio que sea y de los jugadores que tenga, nosotros tenemos jugadores con muchísimo potencial y son rivales en el que igual que en otros campos hemos podido demostrar hasta dónde estamos de estas cositas que le falta a un jugador del filial de competir, el nivel que estábamos pues en estos campos muy grandes a ver si estamos a la altura de poder luego jugar un año en primera división, por lo tanto son partidos muy atractivos para nosotros, en el que vamos con la misma intención de siempre, ya te digo, a intentar ser protagonista, a intentar apoderarnos del balón, a intentar generar nuestro juego y lo que hicimos la semana pasada venimos haciendo muchas veces, intentar que el rival te genere muy poco y nosotros generamos mucho independientemente del rival que sea y sabemos que es un rival, ya te digo, para mí el equipo con mayor potencial de la categoría, por experiencia, a nivel individual, por potencial económico, por estadio, por la historia del club, pero sí que es verdad que los jugadores son una situación de que sé que se encuentran un poco tensos, que están un poco nerviosos, que en casa cuando las cosas no inician bien pues impone el club y la gente, que aprieta mucho, bueno, son datos que tenemos que también tenerlos en cuenta por si somos capaces de arrancar bien durante el partido porque puede venir a nuestro favor, pero ya te digo, independientemente de eso, es un rival máximo favorito, esto era para ganar la liga, los jugadores los tiene, lo tiene todo y para nosotros es un rival y un campo muy apetecible para desarrollar nuestro juego.